Kemal no quiere que Reyhan salga antes de que atrapen a Talaz y Yemre. Para ello, toma precauciones para enojar a Reyhan y coloca un dispositivo GPS en el bolso de Reyhan para saber cuándo Reyhan sale de la mansión. Así, tan pronto como Reyhan abandone la mansión, se informará a Emir. Cuando Reyhan sale a caminar con su hermana Melaik, Emir inmediatamente deja la empresa y se va a la playa. Reyhan no puede entender cómo los encontró Emir. Kavidan toma medidas para quitarle el collar del cuello a Reyhan. Kavidan ahora está seguro de que la tarjeta SD que busca está en el collar. La negativa de Reyhan a quitarse el collar de su cuello dificulta el trabajo de Kavidan. Kavidan primero intenta tomar el collar de Reyhan mientras ella duerme y luego espera a que Reyhan se duche. Pero al no poder lograrlo, Kavidan se arriesga. Pero antes de que pueda tomar el collar, Reyhan atrapa a Kavidan con las manos en la masa, pero ella no puede encontrarle sentido a la situación. Kavidan eventualmente logrará su objetivo y obtendrá la tarjeta SD. Oya acusa a Narin de utilizar a Masal para acercarse a Kemal. Narin, por otro lado, ha olvidado sus propios problemas y siente lástima por Masal. Kemal teme que Masal vuelva a encerrarse y no hable. Kemal concerta una cita con un pedagogo para Masal. Por otro lado, la reunión del terapeuta de Narin y Emir continúa. El terapeuta les dice a Kemal y Narin que se miren a los ojos y les digan que no los aman. Si bien tanto Kemal como Narin están perdidamente enamorados el uno del otro, él tiene que decir que no la ama. En nuestra serie, Kavidan vuelve a verse acorralado. Gulsum, que piensa que Talas mató a Gulsum y está enojado con Talas, cae en manos de Talas sin darse cuenta. Porque Talas no hizo nada por Gulsum, Gulsum fue asesinado por sus propios enemigos. Gulsum escondió la tarjeta SD en la que contó todo en el collar que le regaló a Reyhan, pero no tuvo la oportunidad de escribirlo en la carta. Kavidan, pensando que ha llegado el fin, sigue buscando por toda la casa. Sin embargo, no puede encontrarla y comienza a hacer preparativos para escapar porque alguien puede obtener esa tarjeta SD en cualquier momento y Kavidan terminará en prisión de por vida. Aunque el problema de la tarjeta SD mantiene ocupado a Kavidan por ahora, desafortunadamente Reyhan no podrá encontrar esta tarjeta SD escondida en su collar. Aunque el embarazo de Reyhan va bien. Su vida no va bien porque responsabiliza a Emir por la muerte de Gulsum y no puede deshacerse de este pensamiento. Reyhan, quien acusa a Emir de ocultar todo, no puede ver los eventos desde los ojos de Emir porque Gulsum sacrificó su vida por Reyhan saltando frente a las balas. Desafortunadamente, la relación entre Emir y Reyhan no se resolverá hasta dentro de mucho tiempo antes de que Emir demuestre que quienes mataron a Gulsum eran sus enemigos. Mientras Emir continúa su investigación sobre el tema de Gulsum, se da cuenta de que el trabajo termina con Talas, porque se depositó una gran cantidad de dinero en Talas y, por supuesto, el mismo dinero se depositó en Gulsum. Emir persigue este dinero y responsabiliza de todo a Yemre, que escapó del hospital psiquiátrico. Yemre, por su parte, se ha olvidado de Emir y su única preocupación es vengarse de Kavidan por la muerte de su madre. Emir finalmente encuentra el rastro de Talas. Entonces, ¿qué tipo de información obtendrá del Emir Talas sobre la cuestión de Gulsum? Se dará cuenta Emir de que Talas y Yemre están colaborando. Emir escuchará a Yemre al menos una vez. Por otro lado, a la sombra de las muertes y los gritos de Masal, el matrimonio de Kemal y Narin está a punto de terminar. Oya, que piensa que protegió a su hermano y a su sobrino del mal de Narin, comienza a arrepentirse de lo sucedido porque Masal está muy apegado a Narin y Kemal ama a Narin como loco. Narin ya ni siquiera puede disfrutar del trabajo que ama y siente que ha perdido el propósito de su vida. Dejó de arder por Kemal Narin y empezó a arder por su hija Masal, que quedó muy afectada por lo sucedido. Kemal le pedirá apoyo a Narin con respecto a Masal. En nuestra serie, Kavidan vuelve a verse acorralado. Gulsum, que piensa que Talas mató a Gulsum y está enojado con Talas. Cae en manos de Talas sin darse cuenta. Porque Talas no hizo nada por Gulsum, Gulsum fue asesinado por sus propios enemigos. Gulsum escondió la tarjeta SD en la que contó todo en el collar que le regaló a Reyhan, pero no tuvo la oportunidad de escribirlo en la carta. Kavidan, pensando que ha llegado el fin, sigue buscando por toda la casa. Sin embargo, no puede encontrarla y comienza a hacer preparativos para escapar porque alguien puede obtener esa tarjeta SD en cualquier momento y Kavidan terminará en prisión de por vida. Aunque el problema de la tarjeta SD mantiene ocupado a Kavidan por ahora, desafortunadamente Reyhan no podrá encontrar esta tarjeta SD escondida en su collar. Aunque el embarazo de Reyhan va bien. Su vida no va bien porque responsabiliza a Emir por la muerte de Gulsum y no puede deshacerse de este pensamiento. Reyhan, quien acusa a Emir de ocultar todo, no puede ver los eventos desde los ojos de Emir porque Gulsum sacrificó su vida por Reyhan saltando frente a las balas. Desafortunadamente, la relación entre Emir y Reyhan no se resolverá hasta dentro de mucho tiempo antes de que Emir demuestre que quienes mataron a Gulsum eran sus enemigos. Mientras Emir continúa su investigación sobre el tema de Gulsum, se da cuenta de que el trabajo termina con Talas, porque se depositó una gran cantidad de dinero en Talas y, por supuesto, el mismo dinero se depositó en Gulsum. Emir persigue este dinero y responsabiliza de todo a Yemre, que escapó del hospital psiquiátrico. Yemre, por su parte, se ha olvidado de Emir y su única preocupación es vengarse de Cavidan por la muerte de su madre. Emir finalmente encuentra el rastro de Talas. Entonces, ¿qué tipo de información obtendrá del Emir Talas sobre la cuestión de Gulsum? Se dará cuenta Emir de que Talas y Yemre están colaborando. Emir escuchará a Yemre al menos una vez. Por otro lado, a la sombra de las muertes y los gritos de Masal, el matrimonio de Kemal y Narin está a punto de terminar. Oya, que piensa que protegió a su hermano y a su sobrino del mal de Narin, comienza a arrepentirse de lo sucedido porque Masal está muy apegado a Narin y Kemal ama a Narin como loco. Narin ya ni siquiera puede disfrutar del trabajo que ama y siente que ha perdido el propósito de su vida. Dejó de arder por Kemal Narin y empezó a arder por su hija Masal, que quedó muy afectada por lo sucedido. Kemal le pedirá apoyo a Narin con respecto a Masal. Reyhan le pide una explicación a Emir. Emir le cuenta a Reyhan todo lo que sabe, desde el topo desaparecido de Gulsum hasta su conexión con Talas. Reyhan se confunde aún más cuando escucha los hechos. Aunque Reyhan entiende todo, no puede entender que Gulsum salte delante de la bala. Reyhan. Por otro lado, responsabiliza a Emir de la muerte de Gulsum porque le ocultó los hechos. Kavidan encuentra la carta debajo de la cama de Hikmet Tarjan. En la carta Kavidan se entera de que Gulsum grabó un vídeo y explicó todo en ese vídeo y se preocupa mucho. Kavidan, que empezó a buscar la tarjeta SD que Gulsum había escondido en la enorme mansión, no pudo encontrarla a pesar de que buscó por todas partes. Porque la tarjeta SD está en Reyhan, es decir, en el collar que lleva alrededor del cuello. Cuando Gulsum escribe K, donde escondí la tarjeta SD, Kavidan comienza a revisar todos los libros y cajas. Narin, por otra parte, no puede entender por qué Kemal está tan interesado en el divorcio. Narin, quien ayer dijo que quería el divorcio, se encuentra hoy en los pasillos del tribunal. El juez crea dificultades en el divorcio consensual. Reyhan rompe a llorar con la noticia de la muerte de Gulsum. Aunque Emir intenta calmar a Reyhan, Reyhan se desmaya.